Bueno, ahí estamos. Fue una situación graciosa. Acá pasan cosas, viste, allá atrás de los vidrios, claro, viste, después se pega unas cosas allá. ¿Cómo andás, Karu? Todo bien, ¿tato vos? ¿Cómo andás? Buen día, buen lunes para todos, ¿cómo están? La audiencia, espero que arranquen bien. Entonces son situaciones que te causan gracia, viste, porque aparte... Todo sano, todo sano acá. Sí, ni hablar. ¿Cómo lo fue? Todo bien, todo tranquilo, un poquito así. Bueno, me alegro mucho. Descansamos un poco en familia, lo más importante. Me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, con mucha información igual en estos días. Sí, usted sabe que recién estábamos con Walter ahí en el control, a la rutina de empezar acá, y la gente nos pregunta con el tema de los... Están todos muy metidos con el tema de los créditos. Sí, 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 es la información más importante que tenemos en estos días. Que es fundamentalmente a todos aquellos con relación de dependencia, que bueno, pueden sacar un crédito, ¿tres meses de gracia para pagar? Sí, sí, tres meses de gracia para pagar. ¿Y al 50%? 50% la tasa de interés, todos aquellos trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que aporten a ANSES, después voy a explicar un poquito de eso. Sí, sí, está bien. Y pueden sacar hasta un millón de pesos a partir del día de hoy, lunes. Hoy comienzan esos créditos. Recordemos que teníamos una línea de créditos para trabajadores el mes pasado, que era solamente hasta 400 mil pesos, y solamente para trabajadores que no superaran los 700 mil pesos bruto. ¿Qué se hizo en esta nueva línea de créditos? Bueno, se igualó el tope de ganancias, sí, todas aquellas personas a partir de hoy que ganen por debajo de un millón 980 mil pesos no van a pagar ganancias. Y se utiliza ese mismo tope para poder otorgarle créditos. Es decir, todas aquellas personas que tengan salarios por debajo del millón 980 mil pesos van a poder acceder o tienen a su disposición un crédito de un millón de pesos que, como bien vos decís, se va primero a acreditar en una tarjeta de crédito porque tiene dos fines puntuales este crédito para trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. Uno es desendeudarse, sobre todo con todo lo que tiene que ver con tarjeta de crédito, que hoy tiene un costo financiero anual que arriba de los 230%. 244%. Es terrible, sí, sí. Entonces, bueno, lo que permite este crédito porque la información que tenemos del sistema financiero es que la mayoría de las familias trabajadoras si tienen una deuda es con sus tarjetas de crédito que comenzaron a pagar el mínimo y se empezó a hacer como una bola. El problema es la parte financiera después, cuando vos empezás a pagar el mínimo vos decís, acá vos puedo zafar y no zafás porque incrementás la deuda. Sí, por el tema del interés. Claro. Entonces, bueno, atendiendo esa demanda, uno de los motivos y de las obligaciones para utilizar ese crédito es el pago de deuda de tarjeta de crédito, por eso el dinero se deposita en una tarjeta de crédito y si no, para el consumo, ¿no? Sobre todo, porque también hay cosas que en estos momentos vienen las fiestas, siempre nos pasa que una vez por año tenemos que cambiar una cosa, o es la heladera, o es la cocina, o es el colchón. Y hoy en día, antes era más sencillo, hoy en día juntar el dinero para eso se hace difícil. Entonces, bueno, es para consumo o para desendeudar a las familias trabajadoras. Por eso es que se deposita en una tarjeta de crédito, es igual que la anterior, es decir, requisitos y condiciones son iguales al de 400.000 que tenían los trabajadores. Lo que se amplió es el monto, ¿sí? Se amplió el monto que otorgamos, que es de un millón, y se amplió el universo de trabajadores, que antes era solo hasta los que cobraban 700.000. Y me pasaba mucho en salto, sobre todo, Tato, porque nosotros tenemos muchos trabajadores que trabajan en el corredor industrial, que entre las dos quincenas, en bruto, digamos, previo a los descuentos, sacaban, si hacían horas extras, ese valor, y entonces superaban. Bueno, hoy con el nuevo monto, como podemos ver ahí en la placa que puso nuestro productor, a partir del día de hoy, 6 de noviembre, todos los trabajadores van a poder sacar créditos, todos aquellos que no paguen impuesto a las ganancias, sí, que también es una medida muy importante para todos los trabajadores. Los maestros están muy contentos, porque la mayoría de los maestros pagaban impuesto a las ganancias. Pudieron, también, ¿no? Por eso muchísima gente que pagaba impuesto a las ganancias por un valor muy alto, así que, bueno, van a poder, aparte de tener ese incremento de dinero en su sueldo por el tema de ganancias, por no pagar ganancias, que no lo tenían los meses anteriores, también van a poder acceder a un crédito con tasa diferencial subsidiada por el Estado de un millón de pesos, sí. Así que lo van a poder sacar, hay otras plaquitas también, ahí dice cuáles son los requisitos, bueno, ser trabajador en relación de dependencia aportante al SIPA. ¿Qué es el SIPA? El SIPA es el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones Argentinos, el Sistema Previsional Argentino, es donde deposita, donde transfieren los aportes los trabajadores. ¿Qué trabajadores? Todos aquellos trabajadores en una empresa privada, en una fábrica, en un comercio, en cualquier lugar en donde un privado es el dueño de esa empresa o de su patrón, y todos aquellos trabajadores estatales solamente de nación, sí. Todo lo que tiene que ver con empleados estatales, provinciales y municipales no aportan ANSES, aportan a otras cajas. En la provincia de Buenos Aires aportan, por ejemplo, a YPS, igual que los empleados municipales. A ellos nosotros por ley no podemos otorgarle crédito, solo a quienes aportan a nuestro sistema. Tienen que tener una antigüedad de seis meses, igual que el crédito anterior, y van a poder sacar hasta, en ahí dice, bueno, tener ingresos que no superen el millón 980, y sí o sí tener una tarjeta de crédito bancaria. Eso te quería preguntar. Y del mismo banco donde se deposita el sueldo. Está bien. Mucha gente tiene la cuenta sueldo, tiene la tarjeta de débito, y por ahí no tiene la tarjeta de crédito. Sí. ¿Se gestiona? Tiene que gestionarla en el banco. Ah, correcto. Hay un acuerdo entre los bancos, o una charla en donde los bancos nos dicen que no van a tardar más de diez días en entregar esa tarjeta, ese plástico, y muchas veces previo a eso ya está hasta el numerito. Los que manejamos por ahí el home banking, ¿sí? Que es el banco virtual, falta el plástico, pero está generada ya la tarjeta, entonces pueden elegirla en esa tarjeta. Exacto. Pueden adelantar los plazos, y ya una vez que ven el número, porque el banco lo tiene emitido, aunque no tengan el plástico, pueden. Así que como mucho son diez días, quienes no lo tengan pueden ir a sacarlo. Tampoco es una cuestión de tener mucho límite, que por ahí a veces es la traba. Correcto. No importa el límite de la tarjeta, lo importante es tener física la tarjeta de crédito, ¿sí? Y después, bueno, las condiciones de ese crédito, que pueden ser, como bien decimos ahí, bueno, cosas más importantes también para saber, ¿no? Para qué se puede usar, que es lo que hablábamos hace un ratito, para salvar deudas con la tarjeta de crédito o realizar consumos. Correcto. Solamente para eso. Quienes accedan no podrán comprar dólares o moneda extranjera, ¿sí? Por el tiempo que se encuentre pagando el crédito. Correcto. Sí, eso es importante porque hay trabajadores que están comprando y quieren seguir. Por supuesto. Bueno, tengan en cuenta que si sacan este crédito van a perder esa posibilidad, ¿sí? Y el monto acreditado no podrá retirarse en efectivo, ¿sí? Ni pasarse a plazo fijo. Lo único que se puede hacer, como está dentro de la tarjeta de crédito, es pagar la deuda de la tarjeta o consumir en un pago en cualquier local con esa misma tarjeta. Correcto. ¿Sí? ¿Cómo se puede sacar o en cuántas cuotas se puede sacar? Bueno, se va a poder sacar en 24, 36 y 48 cuotas. Quienes ya lo hayan solicitado van a poder pedir una extensión automática. Así que gestionado por 400 mil puede cancelar el monto. Exacto. Primero, como decíamos, 24, 36 o 48 cuotas. Correcto. Con una tasa subsidiada del 50% anual. Se deposita en la tarjeta de crédito y, lo que decías vos, Tato, se comienza a pagar recién dentro de tres meses. Tres meses, gracias. Hasta febrero no lo comienzas a pagar. Sí, y como bien decía también... Empieza el año que viene. El año que viene. Que vengan a cobrar el año que viene. Claro, el año que viene. No, y otra cosa importante es que se tramita todo por la página, por mi ANSES. Todos aquellos que ya han... Hemos tenido muchas consultas en estos días, por supuesto. Todos aquellos que ya hayan solicitado el crédito de 400 mil. Sí. Bueno, pueden ir por la diferencia. O sea, por los otros 600 mil y hacer la extensión del crédito. Y quienes no lo hayan tramitado van a tener a su disposición un millón de pesos directamente también por la página. Bueno, otra novedad que tenemos acá, como dice acá la placa, jubilados y pensionados. Bueno, recordemos siempre que a diferencia de lo que tiene que ver con trabajadores, los créditos para jubilados y pensionados siempre los tramitamos por una cuestión de seguridad mejor de forma presencial en nuestra oficina. Sí, porque es muy importante que no haya ningún tipo de problemas. Así que se pueden tramitar también a partir del día de hoy lunes. Eran de 400 mil pesos y siempre hoy pasaron a ser de hasta 600 mil pesos. 600 mil. ¿Las mismas condiciones? Las mismas condiciones que estaban antes, pero lo más importante, a diferencia de los de trabajadores, es que la tasa es del 29%. Más baja todavía. Mucho más baja. Ahí dice, ven, lo pueden sacar a 24, 36 y 48 cuotas con una tasa subsidiada del 29% anual. Acá se acredita en la cuenta donde cobran la jubilación o la pensión, Tato, y ahí sí no hay una restricción de uso. Jubilados y pensionados pueden utilizarlo en lo que quieran. Y pueden retirar el efectivo también. Pueden retirar el efectivo total sin ningún tipo de problema. Así que bueno, hemos ampliado. La verdad que hoy la oficina estaba llenísima. Pasé. Lo habrás visto desde muy temprano, antes de que abriéramos. Ya teníamos mucha gente haciendo fila, así que los hemos podido atender a todos. Lo más importante en ambos créditos, Tato, no importa que lo hayan sacado en estos días o el mes anterior, porque la verdad que hubo mucha demanda. Dicen, uh, y ahora me pierdo este. No, si ustedes sacaron 400, sean jubilados o trabajadores, bueno, van a poder sacar la diferencia hasta el monto tope que demos de acuerdo al universo poblacional. 600.000 para jubilados y un jubilado empezó para... Ejemplo, si un jubilado sacó los 400.000 y todavía debe esos 400.000, porque recién vamos a empezar a cobrarlo el mes que viene, puede sacar 200.000 más. Y si un trabajador sacó el mes pasado 400.000, como todavía no le descontamos nada porque tenía los tres meses de gracia, puede sacar 600.000 más para llegar al millón. Así que bueno, los esperamos a todos. Sabemos que es un crédito muy demandado. Paciencia, sobre todo lo que tiene que ver con trabajadores en relación de dependencia, porque ingresan a la página. Yo estoy haciendo un truquito, hoy en Treta, estoy acá en el teléfono, adentro en la página y sigo en espera y hace como una horita que estoy. Pero lo probé para ver cómo era, cómo está funcionando la página, ven. Bueno, ahora no lo ves, pero si yo ingreso, me dice, espere la fila. Sí, hay un muñequito que camina. Esperen a que llegue su turno, sean pacientes. El horario para poder ingresar es de 10 de la mañana a 20 horas. Ah, eso te iba a decir. Sí, de 10 a 20. No es el horario de oficina de ustedes. No, no, no es el horario de oficina. Es de 10 de la mañana a 20 horas. Así que puede... ¿Y dice el trámite ahí por la página? Todo, todo por la página y después tienen que venir a la oficina a los pocos días cuando le dan un código, pero eso es rápido. A corroborar. Sí, exacto. A validar en persona que quieran sacar ese crédito. Correcto. Sí, pero es muy sencillo. Es muy importante porque hoy las estafas telefónicas... No, no, por eso. Ambos créditos van a tener que necesitan un plazo y un paso último final, que es pasar por la oficina. Nosotros tenemos todo preparado. Forma presencial. Sí, sobre todo para los trabajadores en relación de dependencia. No se asusten cuando vean la oficina con mucha gente porque hay un canal especial y una persona especial destinada a los trabajadores y trabajadoras para que no pierdan tiempo, sobre todo porque muchos piden un ratito salir del trabajo. Sí, así que tenemos la oficina organizada para que no pierdan tiempo. Vengan tranquilos y no se asusten. Entren cuando vean gente. Hoy he hablado con una señora, eso, que por ahí ven y se asustan. Pero bueno, no, tenemos la oficina ordenada, así que acérquense y enseguida los vamos a atender. Margarita, que siempre me escribe. No sé por qué, cuando venís vos me escribe Margarita. ¿Quiere saber el monto del crédito en 48 cuotas del máximo? En 48 cuotas del máximo. ¿El de millón de pesos? El de millón de pesos tiene que calcular más o menos una cuota en 48 de 60 mil, no, en 24 es de 62, así que en 48 será de 30 y pico mil pesos. Sí, sí, más o menos 30 y pico mil pesos por mes a cuatro años, cuotas fijas, todas las cuotas de nuestros créditos son fijas. Así que bueno, sí, en 62 mil 500 da aproximadamente en 24, así que la mitad tendría que dar en 48. No, Margarita, por favor, por eso estamos. Margarita siempre está pendiente, cuando venís siempre me hago una preguntita. Mucha gente, hoy me decían todos. Cuando viene Miguel. También. Chavero también, le pregunta cosas a Margarita. Yo confieso que me parece que no es Margarita, porque por la foto me parece que no es Margarita, pero bueno. Dice Margarita, si dice Margarita es Margarita, es Margarita, es así. Bueno, Tato, la semana que viene vamos a traer muchas novedades, ¿por qué? Este viernes 10, todos los días 10, es donde se toman los últimos índices de inflación y el índice RIPTE, que es cómo aumentaron los sueldos. Y son los índices que nosotros necesitamos en ANSES para calcular los aumentos de las jubilaciones y pensiones, ¿sí? Correcto. Entonces, nosotros el día lunes, el viernes va a estar saliendo el porcentaje de aumento de todas las jubilaciones y pensiones. Es algo muy esperado para todos los que deben estar mirando y nos miran siempre del otro lado. Y vamos a tener también cómo va a funcionar el bono, ¿sí? Eso te iba a preguntar, ¿el bono sigue estando? No tenemos duda de que ante esta situación económica que hay, el bono tiene que estar. Sí. Porque es la manera de que las jubilaciones mínimas le ganen como mínimo a la inflación. Un poquito. Sí. Vamos a ver qué pasa con el resto de los jubilados. Tenemos ahí un grupo de jubilados que superan la mínima por poco y que no están teniendo los bonos. Bueno, nosotros hemos planteado esta situación porque sabemos que por ahí la mínima comenzó a alcanzar esos valores y hay alguna disconformidad de todos aquellos jubilados que entiendo también con razón, solo tienen el aumento y con ese aumento solo nos llegan a ganarle a la inflación. No, por supuesto. Porque si nosotros sumamos que tenemos cuatro aumentos en el año de 20 y pico por ciento, así sea 28, Sí, sí, no llegamos a ganar. Siempre quedás un poquito atrás de la inflación. Exacto. Los de los bonos no. No. El del bono supera y estamos bien. Pero bueno, necesitamos hacer, me parece a mí, es una cuestión más personal, una opinión, un esfuerzo más porque hay una línea delgada de algún jubilado que está ganando un poquito más de la mínima, que es poco igual y que queda por detrás de la inflación. Vamos a ver qué sucede este viernes. Sé que lo están teniendo en cuenta, por supuesto, y que están haciendo los números para poder llegar a la mayor cantidad de jubilados. Por supuesto, tenemos casi el 88% de los jubilados que cobran la mínima y están alcanzados, están por encima. No es un número tan grande, pero son personas, como digo yo. Lo que pasa es que está todo tan difícil que por ahí la gente, viste, es... Le cuesta. Sí, muchas veces. Le cuesta, le cuesta. Así que el bono va a seguir, eso seguro. No tenemos idea de cuál va a ser el valor. Lo mismo el aumento, vamos a esperar. Se habla, por supuesto, entre un 21 y un 25%. Vamos a ver cuál va a ser el valor, sí, pero bueno, va a ser un monto que va a acompañar lamentablemente la situación inflacionaria. ANSES lo hace siempre, trata de que las jubilaciones no pierdan. Así que bueno, el lunes, esto va a ser el viernes, así que el lunes vamos a tener fresquita toda esa novedad para decirle a todos nuestros jubilados y jubiladas. Y tengamos en cuenta también que por el mismo movilidad de porcentaje de aumento, aumentan asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia y asignación universal. Así que tenemos más de 10.000 vecinos y vecinas en Salto que están esperando este aumento para ver cómo les impacta en sus bolsillos en diciembre. Así que las pierdas el lunes con toda la novedad. El lunes vamos a estar acá fresquita con toda la información. Bueno, ya descansó, me dijo, así que va a venir. Me imagino llegar de estar tranquila allá donde estaba y encontrarse con 100, ciento y pico de personas. No me molesta para nada. No, pero viene bien el descanso. Viene re bien, es necesario, es necesario. Todas las chicas están, ahora tenemos una persona también de vacaciones. La verdad que hoy vino una chica que trabaja en el hospital y me dice, esto es peor que el hospital. No, no creo que sea peor que el hospital. Pero sí hay mucha atención, mucha gente, pero estamos para eso, así que lo hacemos con... Pero lo que noté es que la gente tiene más paciencia que antes. Sí, 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 sí. Tiene paciencia y nos ven que no paramos. Ven que la atención cambió, entonces la gente va con más paciencia, con más sentido de tener un poco más de empatía con la gente que está trabajando ahí. Y sobre todo lo que yo trato siempre de explicarle a los vecinos, es que lo que buscamos en la oficina es que nadie se vaya sin estar atendido. A nosotros nos sería mucho más fácil dar 20 turnos, 30, como hacen en muchas oficinas, y después decirle al resto de los vecinos vengan dentro de un mes. Sí, con suerte mañana, porque si tengo que dividir en los 300 que entiendo por día, el turno va a terminar saliendo para dentro de un mes. En cambio, les pedimos un poquito de paciencia, no por nosotros, sino porque eso le permite atender a otro vecino que tenga alguna necesidad. Entonces lo que estamos buscando es eso, ¿no? Poder atender y dar respuesta lo más rápido posible, y eso hace que a veces tengamos una demora de 10, 15 minutitos, pero no es más que eso, así que vengan que... Parece que cuando uno entra ahí no sale nunca más, sale en Navidad y no, sale rápido. Y si no, de última lo esperaremos con Cidri Pandulce. Por supuesto, si no, brindamos todos juntos ahí. Las espero lunes. El lunes nos vemos a todos, que tengan buena semana para todos.